Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la ciudad de Sao Paulo solicita un cambio de fecha para su gran premio Brasil de Fórmula 1 y bueno, algunas modificaciones del calendario hacen viable esta solicitud y bueno, esto debido a que ayer se confirmó que finalmente se va a realizar la versión 2021 del gran premio Brasil que a partir de ahora se va a llamar gran premio Sao Paulo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de una carrera afuera del calendario Brasil se prepara para regresar este año a la categoría reina del automovilismo mundial aunque eso sí, la fecha para albergar su evento para este año 2021 parece que aún no está del todo definida. Al principio, luego de un nuevo acuerdo con la Fórmula 1, el gran premio de Brasil pasó a llamarse gran premio Sao Paulo, un evento que inicialmente estaba programado para el día 14 de noviembre pero luego de varios cambios en el calendario finalmente se adelantó para el día 7 de noviembre. Bueno, dicha modificación se realizó para dar cabida a un triplete formado por los grandes premios de Estados Unidos, México y Australia pero luego de la cancelación de este último dejó un hueco de casi un mes sin Fórmula 1 desde el 7 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Los organizadores del gran premio Sao Paulo decidieron solicitar una modificación en su fecha. Bueno, para solucionar este vacío en el calendario e intentando coincidir con la festividad del día de la República Brasil, o sea 15 de noviembre, Sao Paulo solicitó que su evento regrese el fin de semana el 14 de noviembre tal y como estaba previsto inicialmente un cambio que podría ser bastante beneficioso para los promotores de este evento. Bueno, esto es lo que dice el gobernador de la región brasilera Sao Paulo, Joao Doria. Si se acepta esta solicitud para nosotros la entrada de ingreso en la ciudad y en el estado aumenta mucho, es posible que tengamos una expansión del 25% en los ingresos totales de la Fórmula 1 en Sao Paulo. Bueno, a pesar de ser uno de los países que hoy en día se encuentra en la lista roja de Gran Bretaña en Brasil, reconocen que dependiendo la tasa de vacunación una vez llegado a la fecha en la que se va a disputar este evento, Interlagos podría albergar hasta un 100% su capacidad total, algo que sería un gran éxito y que tendría una gran repercusión para todas las partes involucradas en este nuevo gran premio Sao Paulo. Bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.